hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí estamos siempre ligados siempre aquí liadillo mirad los amarillos los blancos qué preciosidad de pájaro lo ven por ahí y para que este vídeo para que este vídeo porque después siempre nos pasa igual ya sabéis que tengo pios vaca estos son los arbinos que me han gustado bastante la verdad aquí tenemos los robas las blancas los mira algunos y ya van terminando impresionante el blanco el contraste que tiene mira por allí este año ha sido un acierto mira que neva mira que nevado mira que marfí hay se llama pintar yo creo que este año bueno mira 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 que está ahí y todo lo que están pigmentando todavía que están liados mire por aquí como los tenemos otro por ahí y que estamos a la venta estoy ya vendiendo los robo a la blanca para que después diga igual que me faltaron como todos los años está este año hay muchísimo para sacar mucho pero mira mira que neva mira que neva mira 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 vamos parando allí porque mira mira que martín para que mude obviamente yo estoy viviendo una cosita así mira como ustedes lo veáis mira que marfí y ahí va moliado que aquí de todo un poquito mira ese que marfí ahí mira para que después digáis mira guau que no mira estos son de sobre años y ahí está que están bañando todos estamos dando un bañito con su sal de minerales con su champú te dediqué debajo alguna de estos de productos naturales y mira mira como se bañan lo ven normal están los paros ahí flipando aquí los paros tienen un cuidado que los flipáis aquí no hay tutía y mira los paros que está ahí bañándose todo lo ve que están ahí mira lo ven y los paros están bien cuidados bien cuidados mira que cabeza mira que limpieza de paros poco de así es lo que es de esto en la tienda arcanario.com os dejaré la descripción y por mira 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 impresionante mira que neva mira allí mira allí al del final es que aquí no lo veo bien con el fin mira que mira que es de arriba y todo lo que estoy ya vendiendo lo sé diré porque todo impresionante vamos a ir lentamente paris impresionante impresionante este año le están muy bien ha sido una cierta de abrir lo que los boxes es decir para que se pasen de unos para otros y mira en cada en lo bueno a ver cómo pasan lo ven un acierto también he tenido algunos fracasos que los pondré porque he tenido fallos con obviamente una hembra seguro y mira por ahí y poquito a poco eso tienen que hacer la pigmentación y todas las cositas que tienen que hacer la verdad está lleno el pico lleno de pasta pero muy muy bonito lo que estoy viendo los arvinos ahí está y los tenemos estos no sé por qué están ahí pero eso debería estar esos rojos allí al fondo que los cogeré mañana que está a la venta me queda un poco yo digo la verdad más algunos más que tienen que venir es decir que tengo allí ya en la de esto porque he sacado ya unos cuantos mira que nevado mira que nevado mira que nevadura bueno y ahí está lo voy a dejar tranquilo porque no me gusta estresarlo en la muda siempre vengo a la misma hora para no estresarlo que eso también lo aprendí y poquito a poco lo veo no y mira todo lo que hay por aquí algunos son de sobre años otros son nuevos mira pero bueno ese es de sobre años están haciendo la muda y comiendo ahí están todos comiendo más felices que mis pajaritos con su baño su comida son condiciones y sus vitaminitos yo estoy muy orgulloso con lo que estoy haciendo yo mira 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 espero que os guste el vídeo ya sabéis que la tienda canario.com envío a México a Estados Unidos a cualquier mira 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 que nevado que intenso bueno este año este año sí este año sí pues muchísimas gracias señores gracias por estar ahí muchas gracias y os dejo el enlace aquí abajo y hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego 5 8 ¡Gracias!